¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Pérez porque Checo Pérez consigue otra presencia en el podio y ya está hablando de su renovación con la escudería Red Bull Racing de cara a la siguiente temporada 2021 y bueno, como sabemos, el corredor mexicano consiguió alzar una muy buena segunda parte de carrera y adelantó al finlandesto Mercedes Valtteri Bottas en pista para terminar en el tercer puesto en el reciente Gran Premio Francia y bueno, hablemos de aquello. Bueno, luego de una clasificación en la que Checo Pérez no consiguió pasar del cuarto lugar el corredor mexicano de la escudería Red Bull Racing realizó un gran trabajo durante la carrera para minimizar los daños y terminar la tercera plaza sumando así otro gran resultado para el equipo de la bebida energética si bien es cierto que los primeros giros no fueron los deseados porque no encontró ritmo y se alejó de la zona cabeza precisamente de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas la estrategia de alargar su parada en boxes y el buen funcionamiento del neumático duro le dieron un gran impulso que dio como recompensa a un nuevo podio luego de adelantar al finlandés la escudería Mercedes en la lucha por la tercera posición nada más bajarse de la máquina RB16V de Red Bull Racing estas fueron sus declaraciones al respecto una carrera impredecible porque no esperábamos este nivel de degradación las primeras 10 vueltas fueron muy difíciles para nuestro coche porque tenemos muy poca ala además la pista se limpió con la lluvia y eso también nos perjudicó bueno, una vez dichas estas declaraciones Checo Pérez recogió que la clave de su podio en el reciente Gran Premio de Francia estuvo en el muro de Red Bull Racing y en el trabajo realizado en la primera, no, en la segunda parte de la competencia y también dijo esto la estrategia nos dio el resultado el día de hoy nos dio el podio pero sí hay que seguir mejorando no queremos terminar en la tercera posición por último, y hablando acerca de su futuro Sergio Pérez dijo que aún no piensa en su renovación con la escudería con cuartel general domicilado Milton Keynes y también dijo esto ahora mi prioridad es seguir mejorando no pienso eso, todavía no estoy contento del todo no ha, hoy ha sido un buen resultado pero cuando, pero cuando tu compañero equipo gana es porque todavía hay más trabajo por hacer hay que seguir trabajando y adaptándonos al equipo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao